Cómo no te voy a querer, si eres mi Perú, querido, el país bendito que te vio nacer. Una vez más, cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú, querido, el país bendito que te vio nacer. Una vez más, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú, querido, el país bendito que te vio nacer. ¡Vamos!